qué belleza oye antes por dónde era por abajo por allá por la fe así ahí por la fe el viaje pasado no me di cuenta cuando pasamos este por acá quedó una belleza si por acá la gente saca harto pesca vacía yo creo que ese ya es del río cierto de la quebrada si yo creo que es el río